Cuando uno mira el currículum de, por ejemplo, Matías Culfas o el de Cecilia Todesca, que es mucho más que la hija de Jorge Todesca, aparecen cruzados sus currículums con tu experiencia. Y muchos dicen que hoy son de los economistas más escuchados por Alberto Fernández. ¿Crees que por ahí viene el próximo gobierno? No sé, son dos grandes economistas, tanto Cecilia como Matías. Vienen trabajando desde hace mucho tiempo, desde hace más de un año, un año y medio, diría, en lo que sería el grupo Callao, mucho antes de que Alberto soñara con ser candidato a presidente. Ya venían trabajando, discutiendo, haciendo propuestas. O sea que yo creo que en esta etapa está muy bien, es decir, bueno, veamos cuáles son los problemas y cómo los vamos a, en cada frente, cuáles van a ser las propuestas. Y que sean coherentes con lo que ha sido el discurso de campaña, tanto de Cristina como de Alberto. Volver a ser de la Argentina un país que crezca y que genere empleo. Y eso supone revisar integralmente creo que todo este modelo económico que se ha consolidado en estos años. ¿Crees que la emisión monetaria, que es tanto un debate entre los principales economistas, si tiene que ser mayor, si tiene que restringirse el dinero, crees que la emisión fue, la restricción de la emisión, fue parte de los errores del gobierno actual? Bueno, es que sí, ellos han tenido una postura desde el vamos, es decir, el problema de la inflación en la Argentina es la cantidad de dinero. Es monetario. Es monetario. Y nosotros, los que venimos de una visión distinta, de la heterodoxia, decimos, no, el problema de la inflación en la Argentina está muy vinculado a la cuestión del dólar. Finalmente, oh, descubrieron muy tardíamente que sí, que el dólar tiene que ver con el proceso de formación de precios en nuestro país. Y, por lo tanto, que es fundamental estabilizar el mercado de cambios. Ahora, ¿por qué decía hace un rato que no podemos ser tan dogmáticos y seguir repitiendo, por ejemplo, que es un pecado que el Banco Central financia el Tesoro? Porque si vamos a discutir todas las necesidades que tiene el Estado en términos de jubilaciones, en términos de alimentos, en términos de salud, en términos de obra pública, vamos a tener que preguntar cómo financiamos ese gasto. Ese gasto que, a nuestro juicio, bien planteado, puede ser el motor del crecimiento económico y ese crecimiento económico genera una recaudación que mejore las posibilidades de ir hacia el equilibrio fiscal. Esto es una visión totalmente distinta. A ver, José, yo lo que a veces es medio agotador es ver que repetimos y repetimos las mismas recetas que históricamente nos han llevado al fracaso. Entonces, en el año 2016 uno ya podía ver lo que iba a pasar y por eso es que me da mucha tristeza que hayamos llegado a esta situación tan crítica, insisto, una crisis que era absolutamente evitable y a partir de ahora vamos a tener que reconstruir a la Argentina con enorme pragmatismo, con un desfiladero estrecho porque las condiciones internas e internacionales son muy complicadas y por eso es que se va a necesitar mucho respaldo y mucha legitimidad política para hacerlo. No solamente es un frente político, electoral, tiene que ser, y por eso hablamos de contrato ciudadano, un acuerdo realmente de clases y sectores sociales para virar todos para el mismo lado. En eso, y permití una opinión distinta, soy bastante escéptico porque vi que Cristina en su momento dijo vamos por un acuerdo económico y social, Macri en campaña habló de un acuerdo económico y social de otras partes, se viene hablando hace tanto tiempo de ese acuerdo y ¿por qué nunca se concreta? Bueno, es que se va a tener que concretar porque la verdad que está en juego mucho y para empujar nuevamente y como dice Alberto, para ponerla en funcionamiento a nuestra economía se necesitan acuerdos muy fuertes. Esta idea de 180 días de acuerdo entre los sectores de trabajo y los sectores empresarios es fundamental porque hoy sabemos que tenemos una capacidad instalada en la industria, por ejemplo, que es casi del 50% ociosa. Entonces lo que se está planteando es nosotros vamos a recomponer demanda y que esa demanda, ese aumento del consumo no se traduzca en aumentos de precios sino que en aumento de la producción, está cómo se coordina, cómo se articula, cómo se armonizan los intereses del capital y del trabajo. Y me parece que en este sentido hay que plantearse una política macroeconómica totalmente distinta. Por ejemplo, el Banco Central es algo que a mí también me duele porque yo veo que hoy el sistema financiero ha dejado de cumplir ningún rol que tenga que ver con la intermediación, con su rol que es intermediar el ahorro de los argentinos hacia la producción, hacia el trabajo. Eso no, se ha interrumpido. ¿Y por qué? Porque hay todo un régimen de política monetaria que así lo induce. Bueno, eso es lo que hay que modificar. La última, Wall Street Journal publicó un artículo, mirá y lo vamos a poner en pantalla, que tiene que ver con que nos recomienda dolarizar nuestro peso, que no exista más el peso. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es el tiro del final para la soberanía nacional. La verdad que ya nosotros tuvimos con el ejemplo de la convertibilidad, lo que significó en términos de la crisis más profunda de nuestra historia y era un paso previo a la dolarización plena de la economía que ya entonces se planteaba. Creo que un país, nosotros aspiramos a construir un país soberano, inclusivo y equitativo, un país industrial y para eso muy lejos, muy lejos de resignar definitivamente nuestra capacidad para tener nuestra propia moneda.